Faltan otras No, ese no, la otra tabla Estrellita Estrellita, esa no, la otra tabla Mira, esa tabla Ponele en su lugar, no, este, ponele en su lugar Esa Esa, en su lugar Donde la encontraste Yo ya las había quitado todas Esa en su lugar Dale Vaya, ponele en su lugar No, no Eso en su lugar Donde la encontraste Ahí pone No, es mi hija Puchis No, mamá No, no lo tires No lo tires, mamá No, vos lo tiraste Yo te vi Vos lo tiraste Lo siento, mi amor No lo tires No, 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 no lo tires